Hola, mi nombre es Michelle Meza Lucero, tengo 19 años de edad. Soy de La Paz, Baja California Sur y quiero ser chica y en 3 de Monta de Vista. La pregunta que me dieron fue, ¿qué momento elegiría del fondo a rojas? Yo elegiría los premios Latin Billboard, ya que ahí se nos va a demostrar el gran talento que tenemos nosotros los latinos y que así se puede cumplir nuestros sueños y la gran meta que tenemos. El sueño que yo tengo es ser la nueva conductora de I en 3 de Monta de Vista.